Con la finalidad de verificar y controlar el estado de los insumos médicos que se realizan para las pruebas PCR y otras como reactivos y los dispositivos en los que se hacen el análisis, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, acompañada de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, realizaron un operativo en cuatro laboratorios de Santo Domingo. Estamos verificando en base a las competencias del ARSA que los dispositivos médicos que sean utilizados en los diferentes laboratorios para las pruebas de COVID estén con registro sanitario y se encuentren vigentes. Bueno, la finalidad es prácticamente proteger la salud de la población, asegurándonos que los productos que estén utilizando, los dispositivos médicos, sean actos para realizar las pruebas. Adicionalmente, estamos socializando la aplicación ARSA móvil para que la ciudadanía pueda verificar que los dispositivos médicos que estén usando cuenten con registro sanitario. También se verificó que se cumpla con el costo de las tarifas establecidas para las pruebas que identifican el COVID-19. Además, se revisó que cuenten con todos los permisos y documentación para su funcionamiento. Quienes están a cargo de los laboratorios sienten que estos controles les permiten identificar que están realizando un buen trabajo y que cuentan con todos los documentos en regla. Nosotros como laboratorio estamos prestos para cumplir con las normativas, lógicamente siempre con las puertas abiertas para que vengan a hacer las inspecciones. Lógicamente estamos expuestos a que nos hagan supervisiones que a nosotros también nos permitan mejorar y cumplir los lineamientos. Tener los permisos de funcionamiento vigentes, los permisos de autorización para procesamiento de pruebas. Eso es lo que dictamina los lineamientos y tenemos que cumplirlo. Algunos usuarios tenían temor de ver autoridades en las clínicas. Sin embargo, después de conocer la razón, aprueban este tipo de acciones que controlan el costo de las pruebas y que los insumos que utilizan estén en óptimas condiciones. Muy bueno sería si uno confirma o descarta si lo que viene a ser es positivo o no de lo que se está haciendo acá en este caso. Yo sí confío porque sale bien. Bueno, yo me echo la PCR porque salgo de viaje, necesito eso. Y así controlarme, me echo aquí las antígenas que dicen, solo para saber, nomás, de ahí estamos bien todos. Los operativos serán continuos y en el caso de registrarse alguna irregularidad como la utilización de insumos caducados o registro sanitario que no esté vigente, se levantará un proceso sancionatorio.